¡Suscríbete al canal! ¡Respeta la existencia o espera resistencia! En 11 años no habrá oportunidades para salvar nuestro planeta. Queda poco tiempo. Hay que cambiar rápido. Si vamos a cambiar no es ni mañana ni el lunes que viene. Es hoy. ¿Qué queremos? Justicia climática. ¿Cuándo la queremos? Ya, ya, ya. ¿Qué queremos? Justicia climática. ¿Cuándo la queremos? Ya, ya, ya. ¿Qué queremos? Justicia climática. ¿Cuándo la queremos? Ya, ya, ya. ¿Qué queremos? Justicia climática. ¿Cuándo la queremos? Ya, ya, ya. No, no, ya, planeta B. No, ya, planeta B. No, ya, planeta B. No, ya, planeta B. No, ya, ya, planeta B. No, ya, planeta B. No, ya, planeta B. No tenemos pasta para volar a Marte. No tenemos pasta para volar a Marte. No, ya, 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 ya. ¿Qué queremos? Justicia climática. ¿Cuándo la queremos? Ya, ya, ya. ¿Qué queremos? Justicia climática. ¿Cuándo la queremos? Ya, ya, ya. Nuestro planeta, nuestro futuro. Nuestro planeta, nuestro futuro. Nuestro planeta, nuestro futuro. Nuestro planeta, nuestro futuro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué contamina masa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué contamina masa! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Qué contamina masa! Menos polución y más revolución. Los medios de comunicación han fallado al no crear conciencia pública de necesidad de acabar con el cambio climático. Sin embargo, todavía no hemos fallado como especie. Estamos fallando, pero estamos a tiempo de arreglar esto. Combatir el cambio climático es el reto más complejo al que el Homo Sapiens se ha enfrentado nunca. La solución, sin embargo, es tan simple que hasta un niño pequeño puede entenderla. Tenemos que cesar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Solemos decir que no todo en la vida es blanco o negro, pero en este caso decir eso es una mentira, una peligrosa mentira. Evitamos la subida de un grado y medio de calentamiento medio del planeta o no lo hacemos. O evitamos la cadena de catastróficos sucesos que las personas no podremos parar o no lo hacemos. O actuamos aún como civilización ante el mayor reto de nuestro tiempo o no lo hacemos. Muchas cosas debemos cambiar en nuestras sociedades actuales. A mayor huella ecológica, mayor responsabilidad moral. Cuanto más grande tu plataforma, más grande tu responsabilidad. Nuestra clase política acostumbra decir que debemos darles esperanzas a nuestros hijos. Pero nosotros no queremos sus esperanzas. No queremos que estén esperanzados por un futuro mejor. Queremos su pánico. Queremos que sientan el miedo que sentimos nosotros todos los días. Y queremos que actúen. Queremos que actúen en coherencia con la magnitud de la crisis en la que nos encontramos. Queremos que actúen como si sus casas estuvieran en llamas. Porque lo están. ¿Qué queremos? Justicia climática. ¿Cuándo la queremos? Ya, ya, ya. ¿Qué queremos? Justicia climática. ¿Cuándo la queremos? Ya, ya, ya. ¿Qué queremos? Justicia climática. ¿Cuándo la queremos? Ya, ya, ya. ¿Respeta la existencia o espera resistencia? ¿Respeta la existencia o espera resistencia? ¿Respeta la existencia o espera resistencia? ¿Respeta la existencia? ¡Ya, ya, ya, ya! Pero esto de la uña, tío, es más las películas que exageran que la teoría. Justicia climática. Ya, 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 ya. Se va a acabar, se va a acabar la paz social. Se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar la paz social. ¡Gracias! ¡Gracias!